EIDA Temo decir que ese truco ya quedó viejo ¿Estás bien? He estado mejor ¿Y el chiste? Oh, ya debes saberlo El americano que sale victorioso es como el cliché que solo pasa en las películas de Hollywood Oh, señor Kennedy, usted me agrada Como agradecimiento, déjeme despertarlo del mundo del cliché EIDA, retrocede